No me molesta, no me molesta Plasma, me gusta Plasma, lo dice un genomero, me gusta Plasma, felicito, felicito a Plasma públicamente, a todas sus herramientas, herramientas que empiezan por K, son buenísimas, hay muchas, por K, muchas, K, K-Groid, Console, K-Live y muchas que son para Plasma, no empiezan necesariamente por K también. Y bueno, y es la 524, la 525 de Plasma, ya no os quiero ni, yo la esperaré aquí en mi manjaro. Me voy a quedar con ella. ¿Por qué? Porque tengo varios equipos y puedo, me voy a quedar con Plasma, porque considero interesante también, ya que hago tanto contenido sobre Genome y todo su mundillo, todo el círculo de Genome que lo rodea, considero interesante también, también hago sobre Linux Main, sobre Cinnamon y alguna vez también sobre XFFF, pues considero también interesante tener Plasma, porque si te dedicas a esto tienes que tener varios equipos, distribuciones para hacer contenido diverso, lo mismo que el que se dedica a la tecnología de móviles, pues tiene iOS, tiene Android, etcétera, para hacer contenido diverso, diferente. Me voy a quedar, ya os dije al principio que Plasma en este mini Slimbook, mini Slimbook Intel, mini Slimbook One V3 Intel, va mejor que la propia manjaro con Genome, va más desahogada. Es un magnífico escritorio, no me queda otra que felicitar a los desarrolladores, al equipo completo de Plasma. Y desde aquí también, pues, darle mi mi felicitación a la gente de CADE España, porque considero que son buena gente, que hacen buen trabajo, pero que no están, que no tienen el feedback que se merecerían. Tú ves en redes sociales, tú ves en redes sociales, por ejemplo, el contenido de los que hacemos Genome u otras cosas, lo ves así siempre comunidades. Y luego vídeos, podcasts, y la gente de CADE España que está ahí, no tienen esa difusión que se merecen para elevar este escritorio a, bueno, elevarlo a que sea tanto, tanto conocido como otros escritorios, porque ves mucho blog de Genome, ves muchos vídeos y podcasts del mundo Genome o del mundo GTK, pero apenas se ven de Plasma. Entonces, acá de España, que ahora que está David Marzal, le gusta mucho esto. Yo acá de España le diría, los animaría, no les voy a pedir porque yo no soy nadie para exigir a nadie nada, pero sí les animaría que se muevan un poquito más, que vayan avanzando, que yo recuerdo sus vídeos eran más, no sé, más sencillitos, como más tímidos, más recogidos. Tienen que darle esa alegría necesaria que necesita este mundillo, ¿no? Pues para... Así que desde aquí, David, dale caña. Ahora que llega el verano. Necesitáis estar más en la palestra, CADE España. Necesitáis más para poner este fantástico escritorio donde se merece el contenido de este fantástico escritorio. También saludar aquí a Baltasar de CADE Blog Incansable, uno de los grandes, de los antiguos, CADE Blog.com, que sigue ahí. Ya vamos a visitarlo porque Baltasar es un amigo y lleva ahí, lleva ahí, yo qué sé, la vida, la vida entera. No como yo, saltando, que yo soy un asqueroso. Baltasar Ortega de CADE Blog, que he puesto CADE Blog.com. Este es el de Baltasar. Hostia, que cambio pegado el blog, ¿no? La Virgen, cuando yo lo conocía, era un blog un poco hacendado. Hostia, Baltasar, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Vamos a ver aquí el tal y cual. Fijaros qué buena gente ahí en Plasma, ¿eh? ¿Dónde está...? Este es Baltasar Ortega, que ha cambiado el blog, ¿eh? Ah, Baltolkian, sí, Baltasar Ortega, ¿ok? ¿El blog Rob? Uy, yo no estoy, muy mal, muy mal, no estoy en tu blog Rob, Baltasar, muy malamente, ya no te recomiendo. No, broma, yo a mí nomás, no hace falta que me pongáis porque yo ya sabéis que soy multisistema y no soy 100% Linux. Bueno, eso, animar a la comunidad de CADE España, la comunidad de CADE extranjera, ya se anima ella sola, coño que le doy al micro y nada, que soy grande, tenéis un gran escritor en vuestras manos y que el contenido de este que no pare.